Bien, vamos a ver unos comandos que se encuentran en AutoCAD y su referencia aquí en ArchiCAD. El comando que vamos a ver va a ser el de Intersectar, Fillet, Chamfer, Chaflam y Fillet con Radio. Ok, Intersección con Radio. Primero voy a hacer aquí una línea. Tenemos una línea, otra línea por acá. Si deseo que éstas se intersecten, lo que voy a hacer es seleccionarlas. Y vamos a ocupar aquí el comando de Edición, el menú de Edición, Reformar, Intersectar. Ahí lo tiene. Si deseamos crear un chaflam, entre estas dos líneas lo que vamos a hacer nosotros es irnos a Edición, Reformar, escogemos Redondeo y Chaflam y elegimos aquí la opción de Chaflam. Le damos aquí el tamaño que deseamos del chaflam, 3 metros. Ok. Si deseamos crear un redondeo, un Fillet con Redondeo, lo que voy a hacer es seleccionar las líneas. Vamos a irnos aquí a la opción de Reformar, Redondeo, Chaflam y aquí le vamos a poner el redondeo que deseo. Aquí en este caso le voy a poner 5 metros y damos clic en OK. Ahí lo tiene. Si se dan cuenta aquí quedó todo el chaflam, lo voy a borrar. Ahora, estas opciones las vamos a encontrar nosotros en las polilíneas. Por ejemplo, si tengo aquí una polilínea rectangular o tengo una polilínea poligonal. Ahí está. Y selecciono, por ejemplo, la arista de una polilínea. Aquí voy a encontrar la opción de Redondeo y Chaflam. Seleccionamos aquí ya sea Redondeo y Chaflam. Le ponemos aquí 5 metros. Ahí está. Si deseo aplicar este redondeo a todas las esquinas, le voy a poner la opción de Aplicar a todas las esquinas. Y ahora va a aplicar a todas las esquinas. Bien. Lo mismo va a pasar con el chaflam. El chaflam va a estar ahí también. Aquí le vamos a poner aquí 3 metros. Clic en OK. Deseo crear un chaflam entre todas las esquinas. Voy a poner aquí la opción de Aplicar en todas las esquinas. Pero hay que tener cuidado porque miren, aquí como ya se ha aplicado, aquí probablemente también va a querer hacer el chaflam. Le damos clic en OK. Y vean. OK. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si deseamos aplicarlo totalmente a todas las esquinas, pues de una vez elegimos la opción. Ahora en los rectángulos. Aquí ven. Tenemos lo mismo. OK. Si tenemos, por ejemplo, una curva. Vamos a hacer aquí un círculo. Y lo deseo intersectar con una línea. Vamos a fijarnos que primero la línea debe intersectar efectivamente el círculo. Vean que si prolongo el círculo, aquí no lo va a tocar. Entonces hay que asegurarnos que la línea efectivamente va a intersectar el círculo. Ahí está. Ahora ya que está así, lo voy a seleccionar ambos. Vamos a ocupar el comando de edición. Reformar. Intersección. Y ahí está. ¿Sí? Va a ir en preferencia al lado más corto. ¿Sí? Si por ejemplo estuviera a la inversa, vamos a suponer que esto estuviera así. Y aquí estuviera más largo. Va a unirse en preferencia al lado más corto. Aquí vamos a ir en edición. Reformar. Redonde el chaflán. Le ponemos aquí redondeo. Y vean lo que va a pasar. Aquí se va a redondear. También se puede utilizar el comando de chamfer. Reformar. Redonde el chaflán. Ocupo el chaflán. Le damos clic en OK. Y vean. OK. Al igual que, como ya vimos hace rato, el comando de intersección. Vamos aquí a reformar. Intersección. Y listo. Si deseamos crear el comando, como lo tengo aquí, por defecto con la tecla I. Eso ya lo vimos en un video anterior. Vamos aquí a opciones. Entorno de trabajo. Es en atajos de teclado. Aquí en esquema de atajos. Atajos de teclado. Voy a seleccionar aquí la opción de ver por tema los comandos. Voy a irme al comando de edición. Vamos a buscar aquí el de intersección. Y aquí voy a asignar la tecla que deseo ocupar. En este caso aquí tengo la tecla I. Si deseo ocupar el comando F. Por ejemplo que sea fillet. Debo de fijarme que no esté asignado a ningún otro elemento. Aquí por defecto dice. Actualmente está asignado a. Conmutar el siguiente elemento de la paleta flotante. Entonces. No está disponible esa tecla. Voy a ocupar la tecla I. La tecla sí está asignada. Miren la intersección. Aquí ya la tengo asignada. Si quisiera asignar por ejemplo el redondo en chaflán. Vamos a ocupar la opción de por ejemplo R. De redondeo. Tampoco se puede. Está asignada. Tal vez la C. Vamos a ver. También está asignada. Hay que fijarnos entonces que comandos podríamos ocupar. Aquí por ejemplo para. Puedo ocupar tal vez mayúscula C. Bien. Para hacer chaflán. Mayúscula C. Le pongo asignar. Y ahora sí. Le voy a dar aquí. Esquemas de atajos. Lo tengo como personalizado. Voy a ir aquí a mis atajos. Le voy a dar aquí redefinir. Para que se conserve. Ahí está. Le doy clic en ok. Y ahora vamos a seleccionar estos dos. Oprimo control C. Pero mayúscula C. Y ahí está el chaflán. Ok. Entonces así es como se puede hacer un comando. O un atajo. Directamente aquí. En el entorno de trabajo. Esto va a estar guardado. Como ya vimos en un anterior video. Ya de manera que va a estar en mi perfil. Y cuando yo lo elija. Se va a cargar el perfil. Y va a tener ese comando activado. Bien. Esos fueron los comandos de. Fillet. Chamfer. Y Fillet con radio. Ok. Hooron. الحía. Marché. Se va a dar. Voy. Ojo. Ahora. Buenas.